Bien, ahora sí, vamos con la siguiente entrevista de la tarde. Lo voy a presentar, él es Marcos Díaz Guevara, él es médico veterinario de la empresa Marco Díaz Servicios Veterinarios. Entonces, ahí, ahí está, y le vamos al doctor, trata de, va a acomodarse, me imagino, el doctor. Así que vamos a esperar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Ahí vamos a esperar un segundito, que se vaya acomodando. A ver, vamos a esperarlo unos minutitos, al doctor Marco Díaz. Vamos a esperar ahí que se vaya acomodando. Vamos a hablar un poco sobre nuestros engreídos de la casa, que son nuestras mascotas, de las cuales yo tengo tres, tres perritos, y dos de ellos son adoptados. Doctor, ¿cómo está, doctor? Realmente es un gusto hablar con usted, porque bueno, yo también amo mucho lo que es el tema de los animales, sobre todo a los perros. Me encantan los perritos, por eso tengo tres en casa. Y bueno, y este tema de la veterinaria es un mundo muy bonito. Doctor, ¿desde cuándo es veterinario y cómo escoge usted entrar al mundo de la medicina, pero con los animales? Bueno, yo soy médico veterinario colegiado en el 2009, ¿no? Y bueno, tengo la suerte que es una profesión que la elegí desde pequeño, ¿no? Siempre el amor por los animales estuvo ahí en la familia, y es una profesión que en realidad la seguí desde que tengo noción de razón de estos aspectos de las profesiones, ¿no? Era lo que quería y al final lo pude conseguir. ¿Y desde cuándo tiende el consultorio ya? Mi veterinaria tiene, este año cumple cuatro años, yo estoy, yo radico en Lima desde el 2019, trabajé unos tres años para una veterinaria y después ya hice práctica privada, interconsultas, más para varias veterinarias, yo soy cirujano traumatólogo, y hace cuatro años pusimos el local donde ofrecemos estos servicios especializados, en realidad son servicios generales, pero más especializados en los que es traumatología, ortopédica, ¿no? ¿Y de cuáles servicios estamos hablando? Bueno, la veterinaria, como cualquier otra veterinaria, ofrece servicios de medicina interna, laboratorio, radiografías, este, me, cirugías en general, medicina interna, y como te repito, somos especializados en lo que son cirugías traumatológicas. Ok. Doctor, hablemos de los principales problemas que podemos encontrar en nuestras mascotas. Bueno, siempre la salud veterinaria ahorita actualmente está enfocada en lo que es la prevención, ¿no? Siempre tenemos que acostumbrarnos a que nuestras mascotas vayan en el veterinario rutinariamente, bien al día con lo básico, que son las vacunas, la desparasitación y la protección contra pulgas y garrapatas que transmiten muchas enfermedades, hasta inclusive hasta las personas, ¿no? Entonces siempre acostumbrarnos a eso, a que una vez al mes, una consulta preventiva, un chequeo general, este, en pacientes geriátricos una vez al año, es un examen de sangre para ver que todo esté muy bien, y siempre apuntando a un tema de la prevención, que es lo primordial, creo, ¿no? Lo primordial para detectar a tiempo patologías que podrían ser mortales si es que no, si es que no se produce debido, ¿no? Doctor, ¿por qué actualmente, y esto es algo que luego yo lo he podido ver, porque también tengo mascotas desde que tengo uso de razón, he crecido, al menos con los perritos, he crecido con muchos perritos en casa, de los cuales he notado que antiguamente las mascotas, que tenían una alimentación entre comidas más casera, ¿no?, de comida de casa, han vivido más años, por ejemplo, yo, una de mis perritas más viejitas falleció cuando tenía 19 años, sin embargo, luego de eso, mi mamá ha tenido otras mascotitas que no han durado tantos años, ¿a qué se debe esto? Sí, bueno, eso tiene una explicación muy, muy sencilla, ¿no? Conforme antes, en la vida anteriormente, el tiempo de vida, como tú dices, acostumbrada a dar comida casera, ¿no? Pero la comida casera en ese momento era mucho más sana que la que es ahora, ¿no? Actualmente, en medicina humana, hay pacientes con más cáncer, hay pacientes niños que generan enfermedades que anteriormente no se presentaban, ¿no? Y creo que eso ha ido tanto, se ha traspasado mucho a animales, animales también sufren las consecuencias de los cambios de hábitos que sufren las personas, de los cambios ambientales, los nutrimentos que llegan ahora son de distinto valor nutricional como eran antes, ¿no? Por eso es este cambio. El cáncer en mascota es algo ya cada vez mucho más común, antes no lo era. Entonces, todo esto es muy paralelo, muy parecido a la medicina humana y a la medicina veterinaria, ¿no? Entonces, esa es la causa que esos cambios ambientales, dietéticos, pesticidas, esas cosas, influyen mucho en la nutrición de nuestras mascotas y las enfermedades se hacen mucho más fáciles de manifestarse debido a estos cambios. Doctor, si hablamos de un periodo de vida de una mascota, sea un perrito o un gatito, ¿más o menos de cuántos años tendríamos que estar hablando? Una expectativa de vida de una perra, un perrito mediano, puede llegar a ser hasta 15, 17 años sin ningún problema, ¿no? Los perros gigantes si tienen una expectativa menor, 10, 12 años tal vez, o dependiendo de la raza. ¿Y en gatos es lo mismo? En gatos es lo mismo, claro. Sí, ellos viven más, inclusive los gatos. ¿Cuántos años vive un gato? Un gato en promedio puede vivir 15, 18 años. ¿Y desde cuándo se le tiene que dar prevención a las mascotas? ¿Desde qué mes de nacido ya se le tiene que ir a el veterinario? El calendario de vacunación empieza desde los 30 días de nacido en perros, 45 días en gatos, y de ahí en adelante hay que armar su calendario de vacunación bien definido, constantemente, y con vegetales periódicas del veterinario para mantener la salud óptima constantemente, ¿no? Claro. Doctor, acá me llega una pregunta, y esto también es una curiosidad, porque pasa, le pasan muchas mascotas, que es, mi perro bota demasiado pelos, ¿qué puedo hacer? Bueno, la pérdida de pelo sí es una característica de muchas razas, puede ser estacionaria, cuando hay un cambio de estación, suelen perder, este, la, 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 el del, hacer una muda, ¿ya? O también por problemas alérgicos, la piel es un órgano más, si no está bien nutrido, se va a manifestar mucho la dermatitis con pérdida de pelo, entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Evaluar bien, evaluar bien estos factores, si es que existe un tema dermatológico, o es una muda normal por raza, o por, o por, por estación. ¿Qué tipo de alimentación debemos darle a nuestras mascotas? Lo ideal es que sea una alimentación balanceada, actualmente, la veterinaria inclusive ha incursionado, hay veterinarios especialistas en nutrición, que están haciendo que la ración, las, la ración sea más, más balanceada, ¿no? Tienes los piensos y tienes la comida casera, pero la comida casera tiene que ser balanceada, si tú le haces por voluntad propia la comida casera, probablemente le genera su exceso, su deficiencias, y no nutras bien a tu mascota. En cambio, si es guiada por un nutricionista veterinario, vas a tener la certeza de que está que se nutre bien. De lo contrario, los peles, los balanceados, el mejor marca, mucho mejor, la más natural, mucho mejor, también brindan una muy buena nutrición a largo plazo. ¿Es recomendable darle vitaminas a las mascotas? Por supuesto que sí, las vitaminas ayudan mucho, ¿no? Hay multivitamina y los que se les pueden dar según el grupo de edad que tienen, cópices, adultos, periátricos, y le dan un sostén a su salud. Eso es totalmente, totalmente válido y se puede hacer. ¿Y qué tipo de vitamina sería recomendable o esto sería de acuerdo a, bueno, a un chequeo que se tendría que hacer a la mascota? Porque, bueno, todas las razas son distintas, ¿no? Sí, por eso te digo, todo depende de la orientación veterinaria que tú tengas. Tu veterinario de confianza es el que evalúa a tu mascota. Con un examen de sangre tú puedes saber si hay anemia, si hay un problema que amerite una o tal vitamina. Si tienen una buena nutrición, es más que suficiente, ya no es ya lo necesario, pero todo depende de este veterinario en sí, ¿no? De cómo vea tu mascota. Para eso es importante las visitas periódicas a los veterinarios. Doctora, aquí hay un tema también que, bueno, lo he tocado semanas anteriores, porque, bueno, una de mis vecinas, ¿no? Tenía un perrito muy viejito, ya, el perrito creo que tenía como 19 años y el perrito ya no caminaba, y estaban hablando sobre el tema de, 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 como se dice, pues, no, vamos, hay que hacerlo dormir, que podría ser la eutanasia, ¿no? Esto es, es algo que se suele hacer la veterinaria, se preferiría no hacerlo, en qué momento tomar esta decisión, ¿usted está de acuerdo con esto, o espera el proceso natural? Sí, por supuesto, los, los animalitos tienen esa ventaja por respecto a nosotros, ¿no? La eutanasia es un procedimiento, es indoloro, es humanitaria, que tiene el objetivo de evitar el sufrimiento, ¿no? No se puede hacer eutanasia a cualquier perro, o sea, tiene que ser certificado por médicos veterinarios, que lo que se está haciendo es para evitar el sufrimiento del paciente, sea cual sea el origen de, el origen de, de, de la lesión, ¿no? ¿Qué le voy a hacer, por favor? El origen de la lesión, si tienes un paciente que está con un problema donde ya no está comiendo, el perro no camina, ya hay sufrimiento de por medio, definitivamente, la orientación veterinaria junto con los propietarios, se toman esta decisión de la eutanasia, y como te repito, este, ahorita recién nosotros hemos visto este conflicto, ¿no? En humanos con esta señorita que, bueno, es totalmente válido, ¿no? Igual es en mascotas, ¿no? A él, nuestra misión como veterinarios es evitar que las mascotas sufran. Si tenemos una patología, un cáncer terminal, este, o una patología en la que los cuales los propietarios no pueden sobrellevar a su mascota, pues la eutanasia es muy, muy, muy válida, siempre y cuando va al lado por un veterinario. No es como que, ya no puedo tener mi perro, tengo que viajar, por favor, a ver la eutanasia. Eso sí no. ¿No? Tienen que ser a los que pongan en riesgo su vida y que sufran. Una doctora, una doctora de la cual yo llevo a mis mascotitas a atenderlo, como le comentaba, yo tenía una perrita muy, muy viejita, que, bueno, la tuvimos que hacer descansar porque ya le dio un derrame y ya no iba a poder caminar, ¿no? Y, bueno, le hicimos la eutanasia. La doctora me dijo algo que se me quedó en la cabeza y que yo pienso que, y me pongo a pensar y digo, ¿por qué otros veterinarios no quieren hacerlo, no? Porque hay veterinarios que no lo hacen. Y me dijo, a mí, por ejemplo, particularmente, me convendría que tu perrita siga, no hacer la eutanasia porque al final tú la vas a tener que traer constantemente aquí y yo le voy a poner medicamentos y igual me vas a pagar, ¿no? Pero yo lo hago porque yo amo los animales y lo que menos quiero es que sufra. ¿Usted cree, doctor, que los veterinarios que no hacen esto es por un tema comercial? Lo que pasa es que ya hay detallar la ética de cada veterinario, ¿no? Como te repito, nuestra misión es que el paciente no sufra, pero también está la decisión de los dueños. Yo como médico le puedo decir al propietario, mira, tu perro tiene esta patología, tiene esta ta, ta, ta. Médicamente hablando, siempre allá lo que se puede hacer, siempre lo que se puede hacer, siempre. ¿Ya? Este, pero, pero, eh, hay que hacerle ver, hay que orientarlo porque en ese momento el dueño tiene un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Hay propietarios que creen que porque su mascota está respirando, tirada y comiendo es calidad de vida y eso no es así. Pero como te digo, eso es una cosa que va mucho de la mano del propietario con el veterinario, ¿no? El veterinario tiene la función de asistir en forma médica hasta el último a los pacientes, los médicos humanos igualitos, ¿no? Una cosa es lo que nosotros podamos recomendar o asumir y otra cosa es lo que el dueño decide, ¿no? Si a mí un dueño viene a decir, me quiero hacer eutanasia de mascota, yo tengo que evaluar si verdaderamente esa eutanasia es justificable o no. Porque si para mí como médico no es justificable y solamente pasa por un tema ajeno al sufrimiento de la mascota, en esos casos yo sí no la realizo, ¿no? Por ejemplo, un perrito con una pata con una pata fracturada, doctor, este, lo atropearon el perro, quiero que le haga la eutanasia porque no tengo economía para operarlo. Eso yo no le justifico. Yo no lo hago. Yo me niego rotundamente, te doy mi derecho, no es una obligación para nosotros veterinarios, porque no es justificado, ¿no? Yo lo miro de esa forma es una opinión muy personal. Una de las cosas que también he visto mucho en perritos callejeros es el tema de que pierden una pata por el tema de que corretean a los carros, los perritos callejeros, ¿no? Estos animalitos tranquilamente pueden vivir con tres patitas. Yo he visto perritos aquí en la zona donde yo vivo. Los perros están de la mejor manera. O sea, siguen corriendo y siguen subiendo. Por supuesto. Y yo solamente, no solamente los perros, los gatos también. Yo soy traumatólogo y créeme que me cruzo mucho con eso. Hay patologías traumatológicas que, pues, lamentablemente no se pueden llegar a salvar. O pacientes que tienen cáncer al hueso, se les tiene que amputar la pata. Los perros tienen tres patas y los gatos tienen su vida completamente, completamente normal. Ellos no tienen en su cabeza el chip de la discapacidad, ¿no? A nosotros una noticia que tenemos que amputar un miembro, pues, es impactante hasta psicológicamente, ¿no? Para ellos no. Ellos siguen igual de felices y no les importa para nada eso. Es un ejemplo, un ejemplo increíble a seguir, ¿no? Que los enseñan ellos. Sí, es verdad. Doctor, ¿qué horario está atendiendo la clínica? Bueno, el horario regular que tenemos es de nueve de la mañana a seis de la tarde, pero también atendemos veinticuatro horas para temas de urgencia, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Son muy pocas las clínicas que atienden veinticuatro horas. Estamos ubicados en la avenida Aviación cuatro cuatro seis uno, en Surquillo. A media cuadra de Aviación con Villarán. Sí, porque ahí son muy pocas las clínicas. En ocasiones, cuando mis cachorros se han enfermado, no he sabido dónde llevarlos. A veces he tenido que esperar hasta la mañana para poder llevarlos a su atención porque no atienden. Sí, claro. Exactamente, ¿no? Pero ya la medicina veterinaria, sí, poco a poco en la medicina veterinaria cada vez son más los centros. Hay centros netamente que se especializan en cuidados intensivos para mascotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez la medicina veterinaria tiene menos que enviar al medicino humano. Claro, lo que pasa es que ahora estamos tomando más conciencia animal, ¿no? Ahora a nuestros animales, a nuestras mascotas, nosotros los criamos como un integrante más de nuestra familia. Antes, pues, nuestros abuelos lo han creado, pues, como mascota. Ahora nosotros los criamos como un integrante más, ¿no? Y le damos todo el cuidado que nos damos nosotros mismos también. Incluso hasta algunas personas cuidan más a sus mascotas que a uno mismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, eso ya, eso también es algo que viene evolucionando, ¿no? Personas que no tienen hijos y tienen mascotas, y la mascota se convierte en un miembro más de la familia, y, pues, le dan los cuidados totalmente espectaculares, lo cual es buenísimo. Hay extremos, todo extremo también es malo, ¿no? Este, el engreimiento, el darle lo mismo que a las personas, eso no es bueno. Entonces, siempre hay que tener un balance en todo, y la medicina veterinaria, el cuidado de las mascotas, no es excluyente, ¿no? Por eso siempre es muy importante la orientación de un médico veterinario. Todos tenemos que tener un médico veterinario de cabecera, y nos permite llevar la salud de forma correcta de nuestras mascotas, porque eso significa tenencia responsable, ¿no? Tener una mascota no es para tenerlo en un techo, no es para tenerla cargada todo el tiempo, en una bolsa, no. Tenerse responsable es, pues, darle, satisfacer todas las necesidades básicas, vivienda, alimentación, salud, en forma adecuada. Doctor, una última pregunta, que esto sí es importante. ¿Cómo desinfecto a mi mascota luego de que la saco al parque, a que haga sus necesidades, la subo a mi casa, porque es por este tema del COVID? ¿Cómo desinfectarlos? Sí, en primer lugar, mencionar que no hay ningún estudio científico que al momento que manifieste que los perros transmitan o transporten el virus del medio ambiente hacia la casa, ¿no? Pero no está de mal la prevención. Mira, yo recomiendo siempre un antiséptico que es muy bueno, que se llama ECADER, es el proclorito de sodio medicinal, que tan solo aplicándole a las patitas o a las partes del cuerpo donde hay contacto con el medio ambiente, es más que suficiente. ECADER se llama el producto, se lo encuentran casi en todas las veterinarias, y se evitan estar preparando aquí. Eso es totalmente práctico y sencillo y van a tener sus macotas completamente desinfectadas. Ok. Doctor, última pregunta que me dicen acá. Bueno, el horario de atención, bueno, ya nos dijeron, ¿y los días de semana también son los de lunes a domingo? De lunes a domingo, correcto. ¿Es previa cita? Sí, de preferencia siempre informarnos por el teléfono, porque a veces por el aforo restringido, para evitar que la gente esté esperando en la calle, se trata de realizar mediante citas, ¿no? Ok. Muy bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Brita, nos sus redes sociales, sus números, ¿cómo lo ubico? Sí, estamos en el Facebook, como Marco Díaz, tu veterinario, tu pata, en el Instagram estamos con Marco Díaz, Marco Díaz B, y teléfono es 947231581. Ok. Muy bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Saludos. Bien, ahí estamos con el médico veterinario Marco Díaz Guevara. Ya saben, 24 horas es lo que tiene la atención, el horario de atención de nuestros amigos de Marco Díaz Servicios Veterinarios. O sea, de 9 de la mañana a 6 de la tarde para citas, y a partir de las 7 en adelante, es en caso de emergencia, ya, 24 horas. Ahí aparece, en estos momentos, sus redes sociales y sus números, ya sabes, previa cita, 981-438-808. Me despido. Conmigo será hasta el día de mañana con más de Peruanos Emprendedores. Chao.